Este, ¿dónde está el niño perdido? Se ha ido. Inútil entender el inmenso mar anémico que lo aleja. Inútil jurar con palabras simples sobre aquello que no se puede salvar. ¿Dónde se alimentan sus ojos al cielo mientras sonreímos con el pan en la mesa? ¿Cómo se acostumbró al invierno a la humedad pringosa en los tejados? Se ha ido muy lejos. Aterrizó campos, ríos y pueblos para soñar ahora con nieve, peldaños de madera, médalos amarillos y pinos encerados. No entrará por esa puerta de ahí. Se quedó alimentando ardillas, mirando el gran lago helado y se perdió en otro sol.